de una frontera de la placa tectónica, que es la frontera de la placa de Norteamérica con la placa del Caribe, que es cuando se da la felicidad, más del 99% de la felicidad. Todo el país se concentra a delante. Adános y a las autoridades. El mejor ejercicio práctico que hemos hecho en toda la historia de... ...el pasado el 17 de enero, desde el pasado no, hace un año, el 2016, con esta serie de hambre, de terremotos. ...la tecnología preventiva para enfrentar la actividad sísmica. ¿Pudiera decirnos cuáles son los cambios más importantes que introduce esta nueva metodología? Sí, eso es todo. 100 años, vinimos en los parques en Cuba, que de cada uno nos recibimos al doctor... ...el que no nos solicito, que de cada uno nos ofrezca a la capacidad de decirle... ...y a las autoridades.